Por ella, pues no es verdad que yo hubiese llegado aquí al mundo. De manera que gracias a la Francisca Cuevas, de verdad que para mí eres mi norte principal. Pero eres principal conjuntamente con mis hijos y mi familia, porque ya somos todos una misma cosa. A ustedes les agradezco esta sorpresa, de verdad. Y la cámara como dice, les deseamos todo lo que dice. Y que todo lo que usted piense, que les haga todo correcto. Muchas gracias. ¿La manera que quieras? No, no, ya te dije todo lo que iba a decirte y nada, esperamos que este año que inicie para ti, y vamos a contestar sea contigo tanto para ti como para las mismas cámaras que tú perteneces, que esperamos, pues, si es más bien, para bien del sector como el pueblo, el sector producción que está en el sector de cada uno. Generalmente el pueblo para aquí te pregunta que tú eres uno, es el grande Pilar. Muchas gracias. Se me quedan ahí porque voy a aprovechar entonces para prender mi velita. Y al mismo tiempo que René me pasa dos vasos, no son copas, porque aprovechando aquí el distinguido amigo del Rincón Español, del Rincón Español que nos ha prestado aquí la copa, ¿verdad? Para nosotros compartir, yo dije, bueno, solito aquí, comienzo humildemente. Como no quiero nada, lo que llegue es mucho, las cosas han venido llegando. Yo quiero, ¿verdad? Brindar con ustedes primero para que brindemos una copa de vino que podemos brindar y debo agradecer a América este hermoso bizcocho que nos ha hecho llegar. América es la que me envía todos los bizcochos todos los cumpleaños a la familia. América. Siempre. Exacto. Vaya, qué bien. Estoy yo voy a prender mi velita ahora para solicitar mis deseos. Eso es importante. Mis deseos no son muchos. Parece que el aire, aguanten un poquito ahí el aire para que se pueda. Ah, ¿verdad? Que son dos. Va a pedir esos deseos, deseo doble. En los dos se apagó el primero. Ahí está. Bien. Vamos, ¿verdad? A solicitar los deseos. Yo quiero tres cosas. Desde hora de la mañana le estoy pidiendo. Ni dinero, ni mujeres, ni por allá, ni por acá, ni por aquí, nada. Yo quiero vida, salud y sabiduría. Con esas tres cosas yo sé que voy a ver feliz a mis hijos, yo sé que voy a ser feliz y yo sé que van a venir muchas cosas en el renglón de lo que nosotros tenemos, utilizamos como modo vivente. Lo voy a pedir aquí, vida, salud y sabiduría. Porque se prende otra vez. Esas velas son, mírenlo ahí. No, ya yo sé, esta mañana fue una lucha terrible. Vida, salud y sabiduría. Y ahí se prenden esas cuestiones de ella, ¿verdad? Esa parece que no va a prender. Y ahora brindamos con ustedes. Brindamos con ustedes. Se prendieron ya las dos. Otra vez. Brindamos por la vida, por la salud y la sabiduría. Que a ustedes llegue también, a ustedes, a su familia, que llegue a nosotros, que llegue al personal que está aquí. Y que llegue a todo lo que han hecho posible hoy la gran cantidad de llamadas en los vivis, en la emisora y en el teléfono celular. Esos tres deseos son los que nosotros necesitamos. Y necesita el país para que se pueda arreglar. Ponte la copa. Brindamos. Y gracias por su visita, gracias por su presencia. Usted sabe que se la quiere. Qué gran satisfacción porque estas cosas no estaban planificadas. Y eso es lo que digo. Te dejo entonces en prueba. Muchas gracias. Don Ingenio, muchas gracias. Y esperamos que ustedes nada más nos den una señal para que se realice otra vez. Bueno, así es señores, amigas y amigos televidentes. Nosotros no pensábamos, verdad, que estas cosas podían salir así. Dios es el que dispone. Fíjense que ni siquiera a mi familia invité, que en otras ocasiones la había invitado. Se había planificado eso. Y no salían como esta. Nos propusimos venir aquí humildemente y hacer nuestro programa. Porque tenemos inclusive hasta un guión de una situación que aconteció en Nagua. Un tanto de muy mal gusto. Y desgraciadamente somos los únicos que tenemos las imágenes, la película, todo lo que aconteció desde el levantamiento del ser humano que encontraron muerto por el médico legista. El levantamiento del cadáver por el médico legista hasta colocarlo en la ambulancia para trasladarlo a patología forense. Somos los únicos. Y todas las fotos que están circulando hoy en los diferentes Facebook y en los diferentes medios digitales son las fotos tomadas por Confidia.net, por la página Confidia.net. Que humildemente lo decimos, el camarógrafo, el reportero y mi hija es quien la sube. Pero uno en este país tiene que hacer todas esas cosas independientemente de que maestría, que posgrado, que diplomado, que licenciatura, que nada de eso. Humildemente uno está ya llamado a hacer este tipo de trabajo. De manera que agradezco todas las llamadas, señores. Créanme de veras, agradecerle a América el bizcocho que nos envía, como todos los años. Agradecerle a la Cámara de Comercio el bizcocho que nos envió y el bizcocho que está en el Facebook. El bizcocho que está en el Facebook de hora temprano, que siempre subíamos la foto, la subíamos de noche después de obtener el bizcocho que nos envía a América. Esta vez desde temprano, José Yapol, presidente de la Cámara de Comercio, pues nos ha enviado el bizcocho temprano y desde temprano comenzaron a subir la foto. Gracias a mi esposa, gracias a mi hijo, a mis hijos, gracias a mi madre, gracias a los compañeros de trabajo, del desahogo. Con hora de la mañana fue un derroche de llamadas por las cuatro esquinas y gracias a todos. Estoy esperando ahora la picadera de Jochi, de Yaroa, Jochi Yaroa, que está ahí. Estoy esperando la picadera, a ver si hay una servilletita ahí, verdad, para nosotros seguir disfrutando. Los muchachos se pueden servir ese vino, verdad, y quisimos acomodar esto. Lamentamos que sea mi fiesta de cumpleaños, pero eso es la materia prima. El pueblo es la materia prima. Y lamentablemente, aunque estemos bajo alegría, bajo dolor, tenemos que cumplir con un guión de un programa establecido. Ahora quiero agradecer al Hotel Sinaí, Tu Casa en Agua, un hotel cinco estrellas. Gracias por brindarnos el apoyo en el área deportiva. Qué bueno. Agradecemos de igual manera en este programa. Nada más y nada menos que el ingeniero Wendy Reyes, síndico del distrito de Arroyo Salado, Payita. Gran deseo de cumplir con el programa que ha preparado para el pueblo, para que realmente se ponga en práctica, o se siga poniendo en práctica, aquello que ofreció en campaña. Ingeniero Wendy Reyes, síndico. Así mismo, agradecemos en este programa al ingeniero Joselito Pimentel, síndico del Pozo. Otro joven que hace ingentes esfuerzos para hacer las cosas bien. Joselito Pimentel, síndico. Y cómo no al Hotel Olas del Mar en la Luis María Quín. Hotel Olas del Mar en la Luis María Quín. Servicio a las 24 horas del día, 24-7, ahí es un hotel, ¿verdad? Para aquellas personas que quieran pasar un momento placentero con su novia, con su concubina, con su amiga. Ahí es, en el Hotel Olas del Mar. Si es que en la Luis María Quín, ahí está Hotel Olas del Mar. Hoy recibimos mensajes de John Rivas, donde está mi Vivi, para seguir observando a la gran cantidad de personas que se han dirigido a nosotros para preservar. Y al final, esperen todo lo que ha acontecido. Fíjense que no lo voy a mezclar con ninguna otra cosa. Todo lo que ha acontecido en el día de hoy. Ustedes saben que anoche hicimos un comentario un tanto, agradeciéndole a una jovencita que nos llamó en la noche, Grayley, y en la mañana nos llamó, ven para que obtenga la primicia. Que encontraron el extranjero haitiano, lo encontraron muerto por las proximidades de la zona franca, donde se iba a construir la zona franca. Ahí fuimos y obtuvimos la primicia. Aunque hay otras tomas que se hicieron, nosotros lo hicimos todo. Esperamos que los familiares lleguen ahí, esperamos que llegue el médico lejita, esperamos todo, todo, hasta montaron la ambulancia para llevar la pastoralidad forense. Y reitero que la mayoría, Eufemio desde Payita, el esposo de la profesora Doña Altagracia, que es la tía de Lice Ló, nos llama en este momento. Adelante, Eufemio. Adelante. Bueno, se cortó la comunicación. Miren, por compromiso de que la gente tiene que ver eso, ¿verdad? Y como es uno que lo tiene nada más, yo tengo obligatoriamente compartir esto entre alegría, entre llamadas para felicitaciones, y entre ese hecho, y tener que agradecer a los patrocinadores de manera verbal. Vamos a ver esta llamada. Buenas. Diga usted, Eufemio. Adelante. Vamos a felicitarlo. Se lo cogió solo, ¿eh? Se lo cogió solo usted. Gracias. Felicidades. Suba más la voz y baje un poquito el volumen del televisor. No, no. Está bajito. Está bajito. Sí. Sí. No, 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 no. Motivado esto. La primera gente fueron, la gente de Claro, a las 12 de la noche, en el día de ayer, 12 de la noche, fue el primer mensaje. Y mi familia que me sorprendió, con una algarabía y un aplauso. Mi madre, como siempre, ha estado pendiente. Mi madre, que en los días primeros de septiembre, celebraba el cumpleaños. Y le dije, mami, pero yo nací en octubre. Realmente es así, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un silencio en septiembre para que la gente conozca. Gracias, Eufemio, esposo de doña Altagracia, una profesora de prestigio. Eufemio, profesor también. Y es el esposo de la tía de Lice Ló, de mi esposa. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, entonces, le decía que la gente debe estar atentos. Deben ser algunos 20 o 30 minutos que tenemos, que hicimos de esa película. Y vuelvo a agradecer a Grayley. Fue alumna nuestra. Y nos llamó anoche para que uno se haga un comentario. Le dije, no debo hacer un comentario porque necesito más fuentes para investigar. Era hacerle un llamado a la fiscalía. Era hacerle un llamado a las autoridades para que investiguen. Bueno, y Hochi, ahora nos envía a la cena. Oiga eso. Esto es Hochi. Óyeme cómo están las cosas sobrando. Yo que pedí sabiduría. Yo que pedí vida y salud. Porque sabía que las cosas venían por añadidura. Buenas. Gracias. ¿Quién habla? Bernardo Regalado de López. Y aquí de la Fortaleza de Náhuac. Adelante Bernardo Regalado. Que le aproveche, que le aproveche esos coches que usted tiene ahí al frente y esa cena. Muchas gracias. Y ese vinito también. Ya nosotros no podamos gozarlo. Bueno, pero ustedes no pueden gozarlo. Pero en cualquier momento yo me aparezco por la Fortaleza y le llevo un vino a ustedes. Porque usted me ha dado, usted me ha dado. Oiga, usted me ha dado en el mismo centro de la vena sentimental. Llamarme de la Fortaleza. Un preso. Mire, no lloro porque realmente se puede ver como una película. Pero ustedes realmente me han tocado la fibra sensitiva. Llamarme a la Fortaleza para acompañarme en mis cumpleaños. Usted lo ha hecho todo. De verdad que sí. En cualquier momento nos aparecemos por allá. No sé cómo uno brindarlo en el vaso. Solicitar el permiso para que ustedes puedan también compartir o enviarle un bizcocho. Que ustedes puedan compartir también. Porque uno sabe lo que se llama. Después de la vida, lo más apreciado es la libertad. Muchas gracias, distinguido. Hay llamadas. Hay llamadas profundas. De verdad que sí. Esto es Hochi Yaroa. Está cerca. Hochi Yaroa nos ha enviado la cena. Muchas gracias, Hochi. Nada de estas cosas. Nada de estas cosas no son planificadas. ¿Qué compromiso tener uno? ¿Qué compromiso tener uno con cumplir con un guión? Con un guión de trabajo. Y tener que irrumpir ahorita para pasar unas imágenes de un ser humano que fue encontrado muerto en una cueva a 100 metros de la carretera que conduce a la zona franca. Como a 5 kilómetros del pueblo de Náhuac. Y como a 4 kilómetros de las 40. La comunidad donde residía el distinguido. Tengo un mensaje. Este mensaje de un joven que conocí en Ochoa. Narrando béisbol. Y él me dijo, quiero hacer un curso de locución como narrador. Se trata de Abigail. Él confió en nosotros. Y hoy por hoy, cuando lo veo trabajar en los medios de comunicación, ponen alto la escuela de comunicación oral, eco. Se trata de Abigail. Me dice, parece todo un rey. Siga disfrutando en su día. Muchas gracias, Abigail, por estas palabras. Tú enorgullece mi nombre y ponen alto la escuela de locución. La escuela de comunicación oral, eco. Cada vez que te escucho dar las deportivas. Y en los momentos que te he escuchado, hacer crónicas deportivas. Muchas gracias. Esa es la satisfacción que nos se lleva. Y seguimos brindando, ¿verdad? Y vuelvo y reitero, que nos espera un momentito ahorita de media hora para difundir una actividad que no es de buen gusto. Que es inversa a lo que estamos celebrando hoy. Pero tenemos que hacerlo. Dice mi hija que eso se ve bueno. Es tan natural que ella no anda adecuada para salir en televisión. Porque no planificamos nada de esas cosas. Esto ha sido. Esto ha sido. Fortuito. Un limoncito, ¿verdad? Mañana surgirán algunos comentarios negativos. Me encantan. Claro, el que acepta lo bueno, debe aceptar lo malo también. Buenas. Diga usted, amigo. Gracias. ¿Quién habla? ¿Quién? Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos, distinguido. Mi hermano, muchas felicidades de parte de la familia Jochi Yaroba. Todavía que pertenece a esa familia. Gracias. Y que Dios te colpa de bendición en tu día. Dígale a Jochi que el mundo entero sabe ya que Jochi me ha enviado mi cena y que con mucho gusto he rechazado otras para disfrutar de la cena. La señora que me ha enviado Jochi Yaroba. Y que está bastante buena. Muchas gracias. Está bueno. Bien. Vamos a ver los premios de la Lotería Nacional porque no queremos descartar el guión del programa. Vamos a ver otra llamada más. Buena. ¿Quién habla? ¿Quién? Adelante, Félix. Felicidades en tu día de tu cumpleaños. Muchas gracias. Gracias. Ahorita te pasa el video. Sí, tengo la película completa. De todo lo que ha sucedido. La gente de la 40 y el pueblo de Náhuatl. Para que vean imágenes. Son imágenes fuertes. Y deben tener a los niños alejados. Y yo quiero agradecer en el programa. Muchas gracias, Félix. Agradecer a la tienda de la vejero. La tienda que más barato vende. Y que tiene un gran especial. La tienda de la vejero tiene un gran especial. Hasta un 50% de descuento. Óigalo bien. Tienda de la vejero. La única tienda que hace que en agua aparezca Manhattan. Pero recordar también que una empresa. Que hoy día primero puso en práctica. Un descuento casi de un 100%. Es el mundo del marisco que cumple 5 años. Y con motivo de sus 5 años. Entonces. Ha rebajado de precio. El servicio del cangrejo. A 200 pesos. Ha rebajado de precio el pescado. A 150 pesos. El lambí. A 150 pesos. Óigalo bien. Así es que durante 30 días. Durante 30 días. Es especial. Ahora yo quiero agradecerle. Muy especial a una persona. Que me ha hecho sentir feliz. En lo que va de semana. Resulta que el sábado. Yo recibo una llamada. De José. Ibael. Luciano. Vitamina. Ustedes saben yo tengo como 4 meses a pie. Pasando trabajo. Aparentemente para algunos. Pero eso. Hay que coger lo que Dios le da. En vista que mi vehículo está averiado. Y José me llama. Pasa por acá. Que te tengo un vehículo por una semana. Gratuito. Óyeme. Es un gran regalo. Uno que está impuesto. No por cuestiones superfluas. Pero amerita. El trabajo amerita que uno esté montado. Y tengo 4 meses a pie. Y todo ha venido así. Bien. José Ibael. Luciano. Nos comunica. Pasa por acá. Por la empresa. Para que te lleve un vehículo. Por una semana. Y eso ha caído bien. Así que gracias. Vitamina. Y que Dios te dé vida. Te dé salud y sabiduría. Para que sigas desarrollando. Tus empresas. Y muchas gracias. Porque de verdad. Que en hora buena. Ha llegado. Lo que tú me. Ha hecho conmigo. Vamos a ver los premios. De la Lotería Nacional. Ahí están ellos. Mi hija que se los diga los premios. Quinella y Palé. 81. Quinella y Palé. 81. 75. 22. En la Lotería Nacional. 25. 41. 76. 25. 41. 76. Repito. Quinella y Palé. El 81. 75. Y 22. Lotería Nacional. 25. 41. 76. 39. 59. Y 19. Y si yo fuera a jugar por fecha. En el Pega Televisión. Me dice que no es el 27 de julio. Yo soy mi hijo. A ver. El día 6. Es el cumpleaños de Lizelot Vargas. 6 de octubre. Y el día 1. Es el cumpleaños de Filia. O sea yo me hubiese sacado 100 mil tablas. Y juego pensando. En esa fecha. De acuerdo. De manera. Que muchas gracias. No voy a pasar titulares de noticias. Ni nada. Aquí hay dos cosas en el día de hoy. Y muchas gracias señor director. Es esta fiesta de cumpleaños. Que el 584. 7070. Sírveme primero. Sírveme primero. 584. 7070. Y el 809. 454. 55. 55. 00. Está a su disposición. Agradecer a Euclide Bello. Que no tengo aquí en la mesa. Un whisky. Etiqueta negra. Porque no pasé por allá. Ven. Así es que gracias. A todos los que han tenido la oportunidad. De compartir conmigo mi fiesta de cumpleaños. Y me lo estoy gozando. Eso díganse lo a Dios. Que me lo estoy gozando. Queremos agradecer. A la doctora Elizabeth Smith. Odontóloga. Estomatóloga. En la gran profesional de la medicina odontológica. En la calle Altagracia. Número 14. Al Policlínico Unión. Médicos especializados en diferentes áreas de la medicina. Policlínico Unión. En la Emilio Conde número 41. Doctor Lorenzo Tavares. Director. Y la doctora Aura Rojas de Tavares. Gineco Tetra. Ahí está. Gracias. A la Ferretería Jiménez Paulino. Gastón F. Deligne. Esquina Miguel 11. Todos los materiales para construir y reconstruir están ahí. Ferretería Jiménez Paulino. F. T. Carguaz. Centro Lavadero. Autoadorno. Cafetería. F. T. Carguaz. Un mensaje. Miren. Miren. Hoy yo no tengo chismes. Yo estoy en fiesta. No me vengas a colocar aquí. Que el gobernador esté enfadado con el senador. Porque invitó a uno de los comunicadores. Que es el PLD. Que tiene su derecho a estar cobrando por el senado. A estar cobrado por la gobernación. Y estar cobrado por otra área de educación. No me mentan en esa. Los PLD y los comunicadores que discutan sus cosas. Y que entonces. Porque fue una actividad del gobernador. El senador le retuvo su sueldo. No me mentan. No me manden mensajes. Yo no estoy en esa. Yo no estoy en esa. ¿Verdad? Otro mensaje. No, no, no. Me metan cuestiones de que Omega vino. Y que engañó a todo el mundo. No me metan mensajes. Yo no estoy en eso. Que Omega vino. Y que engañó a todo el mundo. Y que aparentemente pudo haber hecho una combinación. Que los promotores lo sabían. No, los promotores no sabían. David es muy serio. No sabían que ese hombre no venía. Digo, estaba en la Romania, en Barahona. No pudo venir en el helicóptero. Porque los helicópteros no vuelan de noche. Vamos a hacer esta llamada buena. Adelante. Adelante. ¿Quién habla? Me ven a oír del incansable. Dale pa' allá. Saludarte por tu cierto de cumpleaños. El día de hoy. Que yo te dé vida y salud. Gracias. Sabiduría. Pide sabiduría por mí. Y sabiduría como va. También. Yo quiero que tú tengas vida. Salud y sabiduría también. Para que puedas conducir el programa. Y te sigas comportando como hasta el momento lo estás haciendo. Que aún siendo funcionario del gobierno. Te escucho haciendo un programa. Un tanto cerca de la verdad. Como yo pido. Sigue ahí. Que ponen alto a la escuela que te dio el curso. Sigue ahí. El hecho de ellos no quieren que diga la verdad. Hay gente que quiere que uno no diga la verdad. Pero lamentablemente. Si uno quiere ser perfecto. Tiene que decir la verdad. Aunque muera como Cristo. Gracias. Que soy el fantasma. En la publicidad grabada. Quiero agradecer. Al Ayuntamiento de Náhuac. Que se patrocina aquí en este espacio. El Ayuntamiento de Náhuac. Que se anuncia en este programa. A la reportería Lisset. América como siempre. Ustedes van a hacer cosas a esos bizcochos. Uno de la cámara. Y uno de la reportería Lisset. Y alguna gente se entiende que no es ético comer. Pero es un día muy especial. Y yo tengo que comer. Aquí. El Ministerio de la Juventud. Provincia María Trina Sánchez. Se complace en dar apertura. A la participación de los jóvenes. De nuestra provincia. Para el premio a la excelencia juvenil. Juan Pablo Duarte 2014. Por tal motivo. Les soltamos a los jóvenes. Que se motiven a participar. Para que a través de su participación. Demuestren. Su potencial y valores. La fecha límite para la recepción. De expedientes. Hasta el 27 de octubre. La elección. A nivel nacional. De los ganadores. Provinciales. El 30 de octubre. Y la premiación. En la provincia. Será el 27 de noviembre. Tú me tiraste una foto mami. Con ese teléfono. Para subirla al Facebook. Que la gente pueda ver. De este compartido. Mochi tiene buen gusto. ¿Sabes? Y buen sazón. Pica. Con los bizcochos mami. Adelante. Bien. Vamos a ver. Me faltan unos comerciales. Soy el fantasma. Que la noche no te vengo a dormir. Vamos ya. Quiero aprovechar. Para irme a un saludo. Muy especial. El pingol. Al señor propietario. Del rincón español. Me dio. Buenos precios. Para este vino. Se gastó ya el vino. Era un solo. Así es que gracias. Una llamada más. Buenas. Adelante. Buenas. Buenas. Bueno. Se cortó esa. Déjame ver. Cuáles más me faltan. De los comerciales. Síndico. José Lito Pimentel. Ah. Bueno. Se me quedaba un amigo. Que ese es responsable. De que los. Televidentes. Los jóvenes. Sobre todo. Aprendan educación cívica. Edito de los santos. Es. Quien tiene el segmento. Educación. Y que. En los próximos programas. Le vamos a presentar. Adelante. Buenas. ¿Quién habla? Buenas. Gracias. ¿Quién habla? Inocencia. Inocencia. ¿Quién? Inocencia. La prima de dominantes. Ah. Inocencia. Caramba. De los empleados. De impuestos internos. ¿Qué pasa? Se nos va matando. Aquí estamos compartiendo. De esta fiesta de cumpleaños. Que se ha encargado de preparar. Desde las 7 de la mañana. Lo hizo José Yapor. Presidente del consejo. Con un bizcocho. En el programa El Desahogo. Y ahora. La América. La reportería Lisset. y la gente de la Cámara de Comercio y Producción. Y Jochi Yaroa. Ambos bizcochos son de allá. Dime algo. Eso es importante. Ella siempre está presente en América. Así es. Pues muchas gracias. No digas todo eso. Que tú me estás comiendo con esos dulces. Muchas gracias. Y el programa dice. Está bien. Señores. La doctora Elizabeth Smith. Odontóloga y estomatóloga de nuestro pueblo. Una gran profesional de la medicina odontológica. Doctora Elizabeth Smith. Odontóloga y estomatóloga. Calle Alta Gracia. Número 14. Toda la gente que está compartiendo ahora mismo allá afuera. La gente que está disfrutando del menú. Del sazón de Jochi Yaroa. Nuestras felicitaciones. La gente que está compartiendo en el patio español. Felicitaciones. La gente que por la mañana se da cita. Donde Euclide Bello. El hombre fino. Una etiqueta negra. Que hay que bebérselo un día de esto. Buena salud. ¿Quién habla? Adelante Randy. Otro miembro del programa. Hablando de todo un poco. Los muchachos nobles que parecen viejos. Por los comentarios consensuados que hacen. Te estoy llamando. Te estoy llamando para felicitarles en tu fiesta de cumpleaños. Te escribí temprano. Pero al parecer el mensaje no te llegó. Muchas gracias. Randy. Que lo disfrutes mucho. Y a partir de ahora que te goza. Así es. Y espero que continúe. La forma de trabajo que lleva. Porque de verdad. Con jóvenes como ustedes. No ven en la radio. Se espera mucho. Porque llevamos muy mal camino. Se espera mucho. Sigan ahí. Gracias. Ok. Buenas noches. Muchas gracias. Roberto Carlos Pérez está buscando la presidencia de la seccional María Trinidad Sánchez del Colegio de Abogados. Es en ese sentido que nosotros le hacemos un llamado a todos los abogados para que razonen bien al momento de dar un voto porque estamos frente a un joven con todas las dotes, las condiciones para dirigir y llevar por buen sendero la filial del Colegio de Abogados. Roberto Carlos Pérez, Leandro Pérez será el próximo secretario general de la seccional del Colegio de Abogados. Buenas. Diga usted. Estoy inspirado, compadre, hoy. Dígame usted. Miguel Ventura de Matanza. Miguel Ventura de Matanza, mi distinguido amigo de la gente fuerte de Matanza. Dime, Miguel. Sí, buenas noches a este gran maestro de maestros. Gracias. Mi profesor, el hombre que me enseñó a decir las primeras palabras por los medios. Quiero rendirle un tributo diciéndole que no solamente cumpla estos años que hoy está celebrando, sino muchos años más. Y que es el único de los comunicadores que siempre he escuchado decir que quiere acercarse un poquitito a la jovenidad. Así es. Por eso siempre he dicho que el buen comunicador no es el que compra ni el que vende la información, sino el que la da de una forma veraz y de una forma totalmente objetiva. Así es que felicidades, profesor, y que cumpla muchos años más. Gracias, Miguel. Tus palabras me comprometen a decir ahora con más fuerza, cada vez que inicio el programa, que le pido a Dios que me permita estar cerca un poquito de la objetividad. Con eso nada más. Sigue el panel lleno. Leandro Pérez, en la línea telefónica. Adelante, próximo secretario general del Colegio de Abogados. Bueno, Fidias, a nombre de mi familia, de mi esposa Elizabeth, de Leandra, de Leanny, queremos desearte mucha vida, mucha salud, muchos éxitos. Tú eres una persona que ha contribuido con el avance, con el desarrollo de muchas generaciones. Y no que con esto te estemos poniendo viejo, porque realmente como que los años te pasan para verte más joven. Y yo como hijo tuyo quiero pedirle a Dios que te dé mucha sabiduría, que te ilumine y que te dé mucha vida por muchos años. Creo que en cualquier momento la sociedad de Dios te ha desconocido. Leandro, quiero que anese algo más. Si estás pidiéndole a Dios algo por mí, quiero que anese algo más. Y es que tú sigas por el camino correcto, porque eso es lo que me va a permitir a mí graduarme de profesor. Bueno, efectivamente, yo quiero decirte que la... y el pueblo lo sabe. O sea, yo soy una persona que he recibido los conocimientos impartidos por ti y hemos tratado realmente de seguir ese norte, esa línea, de hacer la cosa lo mejor posible. Hay un pueblo que observa, un pueblo que evalúa y llega el momento en que ese pueblo realmente te responde. Y yo tengo la fe y la esperanza de que un día a usted se le hará el reconocimiento que realmente se merece por su entrega, por ser un maluarte y un entregado al avance y al desarrollo de las presentes y futuras generaciones. Porque yo sé que Dios te va a dar muchos años para seguir enseñando, para seguir ayudando, para seguir siendo solidario con lo que menos puede. Dios te bendiga y éxito de corazón, hermano. Gracias, secretario general del Colegio de Abogados. Muchas gracias. ¿Alguien más en la línea? Hoy no hay anuncio grabado. De manera que los anuncios grabados, ayúdenme, Policlínico Unión, Médicos Especializados en diferentes áreas de la medicina, Ferretería Jiménez Paulino, Steve Carguaz. Buenas. Diga usted, distinguido. ¿Qué habla Antonio Joaquín, Fidia? ¿Quién habla? Antonio Joaquín, Antonio Joaquín, Fidia. No, no, Fidia, te quiero felicitar en doble de... Mire, primero por el ejército que tuviste los otros días. Tú eres Uchi Lora en agua, para mí tú eres igual que Uchi Lora en agua. Uchi Lora en Santo Domingo y Fidia en agua. No, rebájale algo. Por lo que hiciste. Fue una luminaria. Por lo que hiciste. Así que te felicito por eso y por el cumpleaños que tienes. Muchas gracias, Fidia. Gracias, Antonio Joaquín. Una figura de mucha prestancia en agua. No lo veo bien, ¿eh? ¿Eh? Ah, el training de la película. Que está ahí. Es una película. Y me disculpan la gente porque tengo que comer. Porque lo que me enviaron aquí es para probarlo. Tengo que dame ese gusto. Humildemente. Una película, mi angelito, ¿verdad? Mi angelito favorito. La boleta está siendo vendida de la gobernación provincial. Parece que el gobernador ha planificado hacer un gran aporte para que el pueblo disfrute de esta película. Y entonces, las boletas están colocadas allí. Parece que cuando uno llega allí, estas boletas son gratuitas. Creo que la está dando el gobernador. Está dando un gran aporte en la gobernación. Y veo que están invitando a que la gente vaya a la gobernación a buscar esa boleta. Y el pueblo tiene un gran deseo de ver las películas que se producen en la República Dominicana. El producto de la República Dominicana. Con una gran cantidad de personas que han crecido bastante en el cine dominicano. Y es digno de ver el material criollo, el material dominicano, y además de eso, apoyaron. Así que todo el crédito para el gobernador, si está dando esas boletas gratis, si está promocionando esa película y ya brindando un apoyo a Eddy, que es uno de los miembros, los pioneros de la asociación de cine de Nagua, que inclusive está rodando una película o grabando ya en la fase final, la película, la botija. Así es que todas estas obras para bien, esas son de las cosas que junto al deporte, que junto a la cultura, que junto al arte, le permiten al joven estar en cosas importantes para que entonces no vaya por caminos raros. Y en esa tesitura hay un grupo de personas que están en eso. Señores, hay una carta que Juan Carlos me dio hoy. Esa carta tiene que ver con un pelotero dominicano, Naguero, que en el día de mañana piche. A veces los muchachos me pueden conseguir esa carta. Es una nota de prensa. Creo que está en el vehículo una nota de prensa de un piche el Naguero. El nombre se me escapa y que mañana estará pichando en grandes ligas. Esas cosas hay que destacarlas. Porque llegan. ... ... ... ... ... entrevistamos hace unos cuantos días otro lo piche es Dani Salazar, gracias Eufemio pero yo tengo todo un escrito del perfil y quisiera darlo a conocer porque mañana estará pichando en Grandes Ligas y todos los nagüeros y el pueblo dominicano tendrá que dar la expectativa para apoyar ese joven, que esto sirva de motivación para todos los jóvenes que están aquí ahora mismo practicando baloncesto, béisbol, boxeo atletismo, fútbol voleibol, badminton porque la única manera que se puede contrarrestar el flagelo de las drogas que es un poder en este país nadie me diga que no lamentablemente la droga es un poder si la comunicación la prensa es el cuarto poder si la prensa es el cuarto poder oígame bien hay si el gobierno local que es el ayuntamiento es el quinto poder hay un sexto poder que llama que se llama la droga el narcotráfico si hay gente que está ligado a eso que te mantiene un barrio y tú dirías bueno es malo el que está recibiendo dice que bueno el que está recibiendo lo mantiene y el que tiene su modo de vivienda y eso si pero es malo si es malo porque te induce a ti a que todo un niño se estén pervertidos se dañen todo el mundo y como es ilegal lo persiguen y vienen los choques ahora si fuera legal fuera otra cosa el cigarrillo es malo fumar y hace daño mata cáncer en los pulmones pero es legal lo compra el que puede comprarlo como lo permitido es lo que todo el mundo quiere hacer por eso todo el mundo quiere vender ese asunto ve que yo no lo comulgo y mis hijos tendrán que saberlo hacer pero muy bien para que yo no me le cuente porque están bajo mi tutela bien encerrados andan dos de ellos aquí pero lamentablemente es un poder porque cuando se habla de dinero el dinero lo mueve todo y de la única manera que usted puede embullar sus hijos es con el deporte es con el estudio usted lo pone a estudiar y usted lo pone a practicar deporte es muy raro que caigan en eso se están estudiando se están preparando pero el que no esté estudiando no practica nada para ganarse el dinero y le va a dar deseo de tener su familia se tiene que casar pero ¿por dónde lo consigue? bueno tiene que lanzarse a la vida a la vida fácil que es la vida fácil ¿ustedes saben cuál es la vida fácil? tiene que conseguir inclusive hasta hombres que le pagan a niños y servir de mula cuando pequeño y tener entonces que meterse a vender droga y para vender droga hay que hacerle todo la vida intercambio de disparos ajustes de cuentas es un mundo oscuro pero habilidosamente lamentablemente hay un empresario que vive en tal en un barrio X en un pueblo tal y el tipo también tiene cierto tiene cierto sacerdocio de ser altruista y mantiene un barrio recuérdense de este de de Colombia Pablo Escobar mantenía un barrio y en el fondo ¿qué era? era un tipo compadre que desde el punto de vista de lo que estaba haciendo era malo perverso pero mantenía un barrio pero los grandes países muchos países en los Estados Unidos en otros puntos del país y aquí en la República Dominicana los grandes jerarcas grandes tutumpotes son los que estamos observando a diario que sale todo el día en la prensa ligado a esa vaina y Fidia que cumple un año un año de vida hoy ¿se va a meter en eso? ¿a enfrentar un poder? no la dirección que pelee eso y sea el que resuelva cuando viene a ver entonces usted investigando investigando y rebuscando y rebuscando usted da cuenta que pusieron al ratón a cuidar el gato a cuidar el queso y se jodió porque el queso le gusta al gato el queso a quien le gusta al ratón se jodió esa es la vida de manera que vamos a ver entonces muchas gracias a todo el que ha tenido que ver con que yo me sienta feliz hoy ve no lo busqué y por eso me siento bien no planifiqué nada de esto y por eso me siento bien porque las cosas han venido porque tienen que venir humildemente acepto las cosas que me han dije anoche ¿verdad? que yo no quería ni etiqueta azul ni blackberry ni etiqueta negra ni etiqueta roja nada de eso usted comienza una semana antes que yo esto yo lo otro no, no, no nada de eso eso no es lo que me llena la espontaneidad es lo mejor es lo que da a uno satisfecho de probar de decir en verdad sin tú incitar entonces la gente te toma en cuenta los teléfonos todos llenos de mensajes el blackberry también que inclusive en horas de la mañana estuvieron descargados y la gente pero te estaba llamando estaban descargados y en la tarde se descargaron otra vez y cuando los prendo llenos de mensajes la gente se descargados volvemos a la tarde ...ha privado de su libertad, ha privado de su libertad, eso llega. Lo que nosotros le deseamos a Dios ahora es que le permita a esa gente regenerarse, que le permitan recapacitar por el delito X y que estén allá presos, y que comiencen a convertirse en hombres útiles, y que el Estado Dominicano inserte programas de regeneración, que le permitan salir de ahí preparado para luego, cuando cumpla su condena, insertarse a la vida de nuevo y sean personas importantes para que aporten a este país. Gracias, señores. Culminó la parte aquí, ¿verdad? De emoción, la parte de festejo, y ahora yo quiero dejarle esta película en el mismo orden en el que están los videos, fue el orden en que llegamos nosotros hoy por la proximidad de la zona franca y en una finca a 100 metros, ahí había un cadáver de un ciudadano apellido Pie, que desapareció hace cinco días, y que anoche lo tratamos con mucha sutileza y con mucho cuidado para no pescar en Río Revuelto porque no conocíamos al fondo qué había acontecido. No lo conocíamos, y el que comenta tiene que tener cierto cuidado cuando está dando información. Y quien me dio la información es una jovencita que nos merece credibilidad, que fue a una nuestra. Y yo le prometí, lo trataré someramente, pero mañana lo investigaré. Y ya cuando me preparaba para arrancar para las 40, a investigar las personas, los familiares, que qué había pasado, me dice, ven a las 40, pero ahora ven no a preguntar quién desapareció, sino para que vea dónde lo encontraron muerto. Y no he llamado a más nadie. Y cuando yo fui a Jonathan Reyes, porque trabaja para la policía también, y las sirenas ya venían, pero yo iba con otro objetivo de grabar, de hacer prácticamente no una película de alguien que cayó muerto y que los familiares, sino porque realmente ya estaba allí, y había que grabar desde el principio hasta el final. Para que el pueblo observe, ¿qué hace un médico legista? ¿Cómo la evidencia del crimen? Y ahí fue mi tesis. Luis, cuando hice un posgrado en Derecho Procesal Penal sobre la evidencia del crimen, ¿cómo la evidencia del crimen no se preserva? Hasta yo la dañé, me hiciera evidencia del crimen porque penetré hasta allá, ahí estaban mis huellas. En un trabajo científico buscaban a Fidias, y a los policías que entraron allí y a todo aquel para buscar la huella que pisotearon ahí, donde se dio ese hecho, para que ustedes puedan ver una serie de cosas que no se hacen falta todavía para determinar quién cometió tal o cual hecho. ¿Ve? Bueno, pero como se había viciado la evidencia del crimen, allí fuimos, vimos a las personas de afuera, penetramos al lugar, un mal olor desagradable, porque el cuerpo estaba en estado de descomposición, putrefacto, la brisa cuando se paraba, bueno, el olor se expandía, y cuando corría, entonces daba parte contraria, y así pudimos hacer, a fosas nasales de cubierta. Pudimos hacer un trabajo allí, y además pudimos ver como el médico legista, como los organismos de socorro, de rescate, podían hacer un trabajo para embarzamar un cuerpo sin vida, amarrarlo, colocarlo en una tabla, trasladarlo a ambulancia para que lo traslade a patología forense, que le hagan los estudios del lugar, aparte de lo que había determinado el médico legista, del por qué había sido, hasta el momento, muerto. Eso ustedes lo van a ver ahora. Es primicia, nada más lo tiene la empresa de comunicación, confidia.net, de manera que ya las fotos que subimos están circulando por todo el mundo, pero, aunque algunos nos den los créditos, porque no saben lo que es la ética, nos llevamos la satisfacción de que esas imágenes, las tenemos nosotros. Señor director, usted goza en colocar al aire estas imágenes. ¿Los? Los niños. ¿Un cumpleaños de niños? ¿Qué hay? ¿Eh? Ah, bueno. Si una observación, a esta hora no creo que los padres deben dejar a los niños, las imágenes son muy fuertes, en un estado de un cuerpo con gusanos, que se ve que está al explotar, le estamos diciendo no deben dejar a los niños, que dan estas imágenes porque son fuertes, porque además la ley 136 de niñas, niños y adolescentes, prohíbe que los programas difundan imágenes fuertes en horario, que son de clasificación, en el que los niños estén y nosotros queremos ser respetuosos de eso, porque la ley entra por la casa. Le dejamos con esto y de mi parte, muchas gracias, que ustedes puedan disfrutar de una noticia de muy mal gusto, pero sí verla. Muchas gracias y buenas noches. En esta parte de la zona franca,